En este segmento de entretenimiento, hoy queremos presentarles a un excelente cantante y compositor de origen hondureño. Con su tema titulado, Si me quieres, he aquí a Taylo Paz. Si me quieres, yo te quiero, si me amas, yo te amo, si me buscas, yo te busco, si me dejas, yo te dejo ello. Que yo quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, si me engañas, yo sé, tú me mientes, yo sé, si me quieres, no sé, si me amas, tampoco tú, no me dejes solo, no te vayas lejos, te necesito a ti, para siempre conmigo. Cada vez que yo te pienso, me imagino tú a mi lado, dígame que me quieres, como yo te quiero, tanto no digas, que no me quieres, Si yo te gusto, si yo te gusto, y tú me gusta a mi, ya no me dejes, tú me engañas, yo sé, tú me mientes, yo sé, si me quieres, no sé, Si me amas, tampoco tú, no me dejes solo, no te vayas lejos, te necesito a ti, para siempre conmigo. Y yo quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, y yo quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero. Si me quieres, yo te quiero, si me amas, yo te amo, si me buscas, yo te busco, si me dejes, yo te dejo, Tú me engañas, yo sé, tú me engañas, yo sé, tú me mientes, yo sé, si me quieres, no sé, si me amas, tampoco, no me dejes solo, no te vayas lejos, te necesito a ti, para siempre conmigo. Y yo quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, y yo quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, Que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, que tú me digas, que si me quieres, como te quiero, Estén disfrutando de la música de nuestro artista invitado en el día de hoy. Para más información y contratación de Tilo Pass, usted puede llamar al número de teléfono 617-997-6953, envíele un correo electrónico a tilomusic.gmail.com, o visite sus páginas en Facebook, YouTube y Twitter. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta entrega de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461, o visite nuestras páginas de Facebook, YouTube y Twitter, y en nuestra página de internet, EncuentroLatinoTV.com. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía, invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Ese ha sido Encuentro Latino, el programa que te da más. Ahora nos despedimos con Tilo Pass y su tema titulado ¿Y qué más da? Hasta la próxima semana, amigos. Y ya me quisiste a mi saber, ¿Y qué más da? Si todo ya se acabó, se te olvidará que fui yo, y quién te hizo el amor, oh, oh, oh. ¿Y qué más da? Explígame lo que pasó, que yo no lo pude entender, porque me dejaste así, mujer. Se acabó, ya no sufriré más Por alguien que nunca me quiso Si te fuiste no vuelvas a mí Que yo me siento mejor sin ti No me hablen del amor y no me hablen de tu emo No me digan que la mujer es siempre sola más buena Ayer me dejaste, yo quedé muy triste Esperándote, pero tú nunca volviste Y hoy ya no pensaré más en ti Y después de hoy ya no sabrás más de mí ¿Y qué más da? Si todo ya se acabó Se olvidaba que fui yo ¿Y quién te hizo el amor? Oh, 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 ¿y qué más da? Y explícame lo que pasó Que yo no lo pude entender ¿Por qué me dejaste así? Oh, 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 oh No pensaré más en ti, después de hoy ya no sabrás más de mí ¿Y qué más da? Si todo ya se acabó, se olvida que fui yo ¿Y quién te hizo el amor? Oh, oh, ¿y qué más da? Espírame lo que pasó, que yo no lo pude entender ¿Por qué me dejaste así, monque? Tú lo ves, con el tiempo comprendí que tú no eras para mí Sigue tu camino Tailo, el imparable Catra, The Hitmaker Ajá, Maker Studio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!